Esto me parece muy, esta parte, que bueno, que lo que hice fue partirla para que entrara de un lado y saliera del otro. Me encanta. Pero es como muy, ella es como muy francesa, ¿no? Como, eso parece que lleva el corsé aquí, ¿no? Sí. Es como muy elegante, está, me parece como ahí en el, como el retrato de Oriangré, ahí mirando en el espejo. Sí, mega intensa. Sí, sí, pero... Pero es como un acto de estar como en contacto con ella misma. Sí. O sea, que se quiere tocar a ella misma, ¿no? A través del espejo. Sí. De lo que ve. Es porque esta sí que... Claro, y se descubre ella también, claro. Esta sí que es una rena de como más solitaria, ¿no? A través de, o sea, intentando atravesar ahí un bosque que es un bosque un poco arisco y tal. Pero es eso, luego contrapone con este, con otro tipo de... Me gusta la foto de familia esta. ¿Pero es su familia? No, no. Y me gusta esta rena de mucho. Y el vestido, los vestidos, las texturas de los vestidos son, o sea, realmente en los dibujos, que será donde mejor se veía. O sea, son texturas de dibujos que realmente para hacer de las telas, para hacer como tela como tal, o sea, serían geniales, ¿no? Porque tenían toda la filigrana de las formas y tal aquí, que era una maravilla. Y los cortes, pues eso, o sea, los cortes de chicos, de los abrigos o de ella, como... No sé, los diferentes trazos, o sea, lo que es la parte de aquí, como si fuera todo en piel. Esto, que son todo trazos y parece como si fuera una alambre de espinas, ¿sabes? Pero luego es muy chique, es muy dios, los cortes así en trapezoidales y tal. Realmente yo creo que tiene vocación de un modista. Y luego esto. ¿Ves? Aquí está Renate despendolada. Sí. Esto no tiene nada que ver con los Renate, es decir, o sea, por lo menos es un momento en el que, no sé. No, y una cosa también que me llama mucho la atención sobre, bueno, pues el copy, los textos, ¿no? O sea, es, bueno, son las declaraciones de Renate, que son a veces brutales, honestamente, ¿sabes? O más bien, son de una honestidad brutal, ¿no? O sea, es decir, pues hoy me he sentido... Hoy he querido, yo qué sé, pues cortarme los dedos. En vez del pelo. Ya. ¿No? Cosas así, ¿no? Y cuando le dice a Fred, por cierto, mi nombre es Renate, que lo sepas, ¿sabes? Y cállate la boca, ¿no? Hombre, un personaje... Toda regla. A mí me encanta esto porque es como, estoy tocando el violín y empecé a llover, ¿no? Sí. Y entonces se pregunta, ¿y dónde se ha ido toda la gente cuando llueve? Ella piensa que es por la lluvia, pero realmente es porque está tocando el violín. O eso me imagino, vamos. Sí, realmente es un poco, sí, mezcla de todo. Sí, es un juego de... Sí, como que ella nunca lo toma como, ¿sabes? Que puede tener que ver con ella. Simplemente se plantea por qué la gente se va cuando llueve. Ah, y esto es muy... Un poco intenso. Sí, es muy agudo, ¿no? Sí. ¿Sabías que persona en latín significa máscara? Me encanta lo del teléfono. El teléfono en la espalda. Enredándose como una enredadera por todo su cuerpo. ¿Tiene como alter egos? Sí, es un poco... Sí, la verdad es que sí. Es un poco como su angelito. Es como su amiga, pero que en... O sea, que la acompaña a veces, esa y la ayuda, pero no... Pero ya tiene su vida y tú... O sea, como que no está ahí en realidad. O sea, está, pero no está. Como una amiga imaginaria. Sí, la entiende súper bien y no tiene que... Respiraciones. No. Bueno, pues genial. Pues muchísimas gracias, María. Ha sido... Un placer. Igualmente. La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra